Distintos puntos de la capital, pero mismo escenario. Policías investigando el lugar del crimen. Diez asesinatos en las últimas 72 horas. Causas de muerte no muy distintas. Tres de las víctimas fueron apuñaladas y siete asesinadas con armas de fuego. Entre ellas este impactante caso en Macul. Por querido bala, este conductor de aplicación siguió manejando hasta su casa. Habría sido abordado por dos personas, por dos sujetos, quienes se desplazaban en bicicleta. Y uno de ellos, quien portaba un arma de fuego, dispara en cuatro oportunidades en contra de la víctima. Aunque llegó a su hogar, no logró sobrevivir. No se descarta que los disparos a este hombre venezolano de 29 años habrían sido para robarle el auto. Pero este caso, lamentablemente, no es el único que afectó a un chofer de aplicación. Con menos de 24 horas de diferencia en La Pintana, un conductor peruano fue asesinado. Una herida, digamos, profunda, digamos, en el cuello. Esta habría sido preferida con un arma blanca. Vecinos asustados. Un panorama que se repetía este sábado en Loprado. Familiares y vecinos se lamentaban. Cuatro hombres de nacionalidad colombiana fueron acribillados. Las cámaras captaron la llegada de los tiradores, que se cree llegarían directo y decididos a asesinar a quienes estaban en el CITÉ. Disparan y escapan rápidamente. Hay una línea de trabajo relacionada con crimen organizado, puntualmente unas investigaciones por secuestro, tráfico de drogas. De hecho, el inmueble es blanco de investigación por drogas. La región metropolitana este fin de semana vio afectada a siete comunas. Melipilla, La Pintana, Recoleta, Puente Alto, Macul y Santiago. Con un asesinato cada una y Loprado con los cuatro mencionados. Un preocupante escenario que pareciera no dar tregua. Lamentamos los hechos ocurridos nuevamente en contexto especialmente de fin de semana. Nos preocupa y, entre otras cosas, es la razón por la cual hemos intensificado muy significativamente los patrullajes. Pero detenidos por estos diez recientes casos, no hay culpables por asesinatos. Una situación que parece en algunos casos no resolverse. Las cifras lo demuestran. Según datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, en 2023, cerca de un 74% de los homicidios no tuvo detenidos. Tú no sacas nada en el fondo con esclarecer un homicidio si no logras ubicar a los hechores del hecho. ¿Y las estadísticas de 2024? La Subsecretaría de Prevención del Delito las tiene unificadas y actualizadas hasta julio. Pero aún así, en comunas como Peñalolén, por ejemplo, dicen no haber homicidios, pero mire, febrero de este año. Atacados a disparos por un grupo de sujetos. Sumamos, lamentablemente, a esta estadística negra de personas que son valiadas y asesinadas en la calle, este nuevo hombre de 23 años que muere ahí en la vía pública, en la comuna de Peñalolén. Y como esta comuna son más, cifras inconclusas, datos necesarios, porque los homicidios parecen solo aumentar. ¿Qué pasó con los casos indetenidos? ¿Por qué los fines de semana son más los homicidios? Varias son las interrogantes sobre este delito. Las respuestas siguen pendientes.